El señor va a poner tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. ¿Cómo fue el nacimiento de Rafael Farina? El señor va a poner tiempo flotando como un velero. Su infancia fue un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a poner tiempo flotando como un velero. Il otro va a poner tiempo flotando como un velero. El señor va a 늘ero. espectáculos, El cante ya tiene rey, Luces de feria y otros más, todos con muchísimo éxito. También hizo películas, películas folclóricas de aquellas que se estilaban en la década de los 50, películas comerciales, aunque carentes, de una cierta calidad artística. La voz de Rafael Farinas es, sin el menor género de dudas, una de las mejores voces masculinas, si no la mejor, de nuestra familia de cantares. Es una voz prodigiosa, es una voz cálida, con unas cadencias gitanas, voz nacida de una garganta con sones de órganos graves y agudos de campanas. Voz nacida en esa tierra de ganaderías y de toros bravos de Salamanca. Y es que toros bravos y cantares, siempre en nuestro viejo país, fueron irremediablemente cogidos de la mano. Toros bravos y voz de sangre y oro, a Rafael Farina le canta, le tiembla y le llora su tierra de Salamanca en el alma. Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría. Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría. Tu bravas ganaderías es la casta y alegría de la fiesta nacional. Hay un gitano, gitano Que va por el mundo entero Cantando de soberano Con el sombrero en la mano Como alegres pregones El trinero Vamos allá Salamanca, bendita Tres cositas bonitas Tienes tesoro del puro lleno Salamanca, bendita Tres cositas bonitas Cantan el flamenco, toro y torero Salamanca, campero Toro, toro y tobillero Condivisa y vede blanca Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero Cuanto te quiero, mi Salamanca Ruiseño para cantarte Para amarte golondrina Ruiseño para cantarte Eres tierra samantina Cura de gloria y de arte Ay, de mujer Eres divina Salamanca, campero Salamanca, campero Con el sol, mi señor Rey, de besazo yози Ok, vamos allá ¡Ah, my God! Es tu mujer, ¿verdad, Rafael? Sí. Es tu mujer. Además, era una gran bailaora, la pillina. Hombre, yo creo que sí. Era una gran bailaora. ¿Tuviste un hijo con ella? Sí. Oye, y es muy curioso, pero ustedes, todos los cantantes españoles, sobre todo los folclóricos, tenéis la costumbre de tener recuerdos familiares siempre dentro de vuestros camerinos, ¿no? Tenéis fotografías de familiares, de seres, como los toreros. ¿Esto por qué? Porque es un, digamos, se sienten acompañados. Sí, correctamente. Se sienten ustedes acompañados. Esa es la frase. A ti, además de ser cantante, también te hubiera gustado ser torero, creo. Bueno, sí. Me gusta haberse torero, pero torero una vez solo. ¿Dónde? En Salamanca. ¿Pero en corrida o en...? No, en una cosilla de... Un tentaero. Exactamente, con unos amigos. Yo toré, pegué dos lances, dejé el capote y tiré de la cadera, me marché corriendo. ¿Tú crees en Dios? Sí. Rafael, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Claro que sí. Tú has pasado muchas fatigas en la vida, ¿verdad, Rafael? Bastante, bastante. Muchas fatigas. Muchas. Muchas. Cuéntame una anécdota tuya de artista, una anécdota graciosa. Dime. Una graciosa, pues el día que me fui con esta gran señora y esta gran artista, Conchita Piquer, que entonces íbamos para Buenos Aires, entonces embarcábamos en Cádiz. Y entonces cuando yo vi un barco de esos tan grandes, salí corriendo y si no me agarran, estoy en Madrid. Lo malo es que me coquillan otra vez para el barco. ¿Para el barco? Para el barco. Además yo creo que era tu primer contrato serio como profesional. El primer contrato, sí. El primer contrato todo serio. ¿Tú, a qué ídolos has tenido? ¿Quiénes han sido tus ídolos? A mí me gusta a todo el mundo, pero los tres para mí han sido Marchena, Caracol y Valderrama. Defíneme a Marchena. ¿Qué es para ti Marchena? Marchena ha sido, que para descanse, para mí ha sido un hombre que le dio una categoría y le dio un caché al flamenco. El flamenco estaba un poco decaído y le dio a Artura, porque el primero que se puso un smoking en el flamenco fue él. Se puso un smoking, el primero. Además creo que no se lo puso al revés. No, se lo puso bien. Se lo puso bien. Correctamente. Todo lo que se ponía, se lo ponía maravillosamente. Se lo ponía bien, aunque usaba muchos colorines. Sí, sí, pero todo le caían bien. Hay muchos que se ponen colorines y le sientan mal. Y le sientan mal. Y a él le sentaba bien siempre. Correctamente. Aunque se pusieran unos zapatos azules, unos calcetines amarillos, una camisa roja, no importaba. Tenía una personalidad arrolladora. Caracol. Caracol era un hombre que era también un genio. Un genio profundo en lo que cantaba, porque también le dio una categoría al flamenco, que todos los cantes, el cante por soleá, como la zambra, como todo, lo pasó al teatro y le dio una categoría... Los cantes de Fragua lo hacía con mucha profundidad, ¿verdad? Fenomenal. ¿Y Valderrama? Valderrama también es un maestro en lo suyo. Es un creador y un maestro que todo lo que hace, lo hace maravillosamente. ¿A ti te gusta, Rafael, cantar a la guitarra? A mí mucho. ¿Te gusta cantar a la guitarra? Sí, mucho. A ti, mucho. Pues, ¿por qué no te oímos? Ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 canciones? Muchas, muchísimas. Desde la primera que me hizo Monreal, en Podescarce, Te quiero porque te quiero, porque me sale del alma, en el circo de prisa de Madrid, año 42, hasta el cocido madrileño, hasta el feo, vamos, toda una gama de canciones. Toda una vida. Escritas para mí. Escritas para ti. Para mí han escrito los autores. Yo no soy cantautor ni nada de eso, soy Pepe Gasolina, Pepe Taxista, Pepe Blanco. Pero creador de canciones. Exacto. Como intérprete. Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo grabé, por ejemplo, la primera vez, vamos, grabé cuatro canciones. Entonces ya grabé el gitano señorito, que lo canta mucha gente ahora. Ahora hay una señorita que canta, gitano señorito, dale que, dale que. Y esto lo grabé yo, pues, el año 43. ¿Y quién no ha cantado afeitándose, Laura, en eso de, gitano señorito, dale que, dale que, dale? Dale que, dale al pan. Y no se cortaba, además, porque... ¿Qué es, Pepe, para ti la canción española? ¿Qué es para ti? Mi vida. Creo que la canción española es del pueblo, es racial, es de raza. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo he oído cantar en el extranjero, he corrido el mundo, yo he corrido el mundo cantando. No todo, porque sería mucho, pero bastante. He llorado, oyendo cantar a cualquier artista español. Porque no puede cantar un inglés, un fandango, ni una jota, ni un pasodoble. No puede cantarlo. En cambio, yo cantaría, cantaría lo que canta ese gran artista sinatra. Lo cantaría yo, porque haría... Y lo cantaría. Pero él no puede cantar... ¿Canta Farina, por ejemplo? ¿Farina o Antonio Molina? Creo que no puede cantarlo. Por haber sido un artista del pueblo, y debido a tu paso por Cantares, nosotros, Cantares, te va a hacer un obsequio consistente en una estatuilla que representa a la tonadilla española. Es una estatuilla muy bonita, y nosotros queremos que tú la conserves, porque tú eres uno de los dignos que deben de conservarla, porque tu vida entera ha estado dedicada a ella, a la tonadilla española, Pepe. La hora, muchísimas gracias. Que eres un fenómeno, porque yo sé que eres un artista, aunque no cantes, eres un artista que aprecia mucho a los que tenemos más de 40 años. Estupendo, Pepe. No quiero decir los años que tengo, ¿verdad? Pues un abrazo, un abrazo, cariño mío. Y que tengas mucha suerte, y que Dios te dé mucha salud. Muchísimas gracias, igualmente. Adiós, Pepe. 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 Dibujando tu figura Y ver al pincel del aire Dibujando tu figura Y tener celo del aire Que acaricia tu hermosura La lara La lara Que bonito si cantando Con la carita del sol Te beberé los manantiales Si esta mar que cabe Dios Con tus cabellos al viento Que acariciándome van Que bonito si cantando Que bonito si cantando Camino de la arena Y ver al pincel del aire Dibujando tu figura Y ver al pincel del aire Dibujando tu figura Y ver al pincel del aire Y ver al pincel del aire Y ver al pincel del aire Dibujando tu figura Y ver al pincel del aire Y ver al pincel del aire Y ver al pincel del aire Dibujando tu tipo ¿Tú empiezas a cantar Rafael cuando tenía seis años? Sí. ¿Cuando tenía seis años? Sí, ¿y empiezas cómo? Pues mira, empecé por los bares cantando y luego surgió... ¿Cantando, pidiendo? Pidiendo, sí, buscándome la vida. Buscándote la vida. Correcto. Entonces surgió un homenaje que canté para un gran artista y un gran amigo y compañero de todo el mundo, que era Juanito Mohamed. Bueno, pero esto fue mucho más tarde, ¿verdad? Sí. Mucho más tarde de cuando tenía seis años. Sí. ¿En Madrid? Madrid, en el Cine Alcalá. Y entonces de ahí surgió, canté una letra solo de fandango y con un fandango me hice popular, que decía, por Dios, que me muevo loco. Y de ahí surgió y me contrató Antonio Márquez para ir con esa gran artista, doña Concha Piquer. Que, por cierto, estuviste con ella un año en América. Estuve un año en España y otro en América. Y otro en América. Dos años. ¿Cómo era para ti Concha Piquer? Con mi respeto para todas, yo creo que para mí, hoy se canta muy bien, pero yo creo que es la mejor, para mi gusto. La mejor tonadillera, ¿verdad? Para mi gusto, sí. La mejor que habito. Yo creo que sí, aunque hoy se canta muy bien, te voy a decir, y hoy se expresa muy bien también, y se canta con balón, con hechuras y tal, pero yo creo que cuando salía esa gran señora, solo pasaban ustedes por el reino, entonces yo creo que tenía una personalidad arrolladora. ¿Eres, Rafael, un hombre triste? Sí, soy triste, porque todo lo que no es triste, la persona que no es triste, no siente. No siente. No siente nada. Por eso, ¿tus momentos más tristes cuándo son? Cuando estoy, por ejemplo, cantando, todo aquel que no se pone triste cantando es que no siente nada en absoluto. Hay una anécdota, bueno, es un detalle muy curioso en tu vida, tú naces en un pesebre. Sí. Naces en un pesebre, como el niño Dios. Sí, como el niño Dios. O sea, que tu familia era una familia errante, que no tenían en casa, y tuvieron, tu madre tuvo que dar a luz en un pesebre. Pues sí, porque mi padre iba a Alba de Tormes a una feria, y ahí mi madre, pues estaba del niño, que soy yo, y ahí nací. Naciste en un pueblo muy pequeño, en Martín Amor. Muy pequeñito, muy pequeñito. Martín Amor. Y existe pequeñito, sí. Existe, Martín Amor. Martín Amor. Sin embargo, a pesar de que tú naciste en un pesebre, hoy en Martín Amor tú tienes una placa. Pues sí, una placa, porque no tenían ni agua, no tenían teléfono, y había un gobernador que era muy amable, le hablé, se puso el agua, el teléfono, y entonces, ahí tengo una plaquita, que las placas se tienen que poner en vida, no el muerto, porque el muerto, ¿para qué la quieres? Claro, es verdad, claro, ¿para qué la quieres una placa en muerto? Todo lo que te ponga tiene que ser en vida. ¿A ti, Rafael, te quieren mucho en tu pueblo? Por si me quieren madoran mucho, cuando llego a ese pueblo tan modesto y esa gente tan cintilla, entonces tengo que ir por cada casa y saludar a esa gente humilde. Es muy bonito eso, ¿verdad? Yo creo que sí, es bonito, y lo siento mucho. Se comunica al pueblo que ha llegado Rafael Farina. ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!